Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día lunes 7 de octubre del 2024 y comenzamos con los pronósticos para este día lunes con la primera división colombiana con el partido entre Fortaleza y Jaguares partido donde vamos con la opción menos 3.5 goles, para los que quieran arriesgar más, menos 2.5 goles dos equipos con un promedio muy bajo de anotaciones, Jaguares es el equipo con menos goles a favor en toda la liga en 12 partidos que ha jugado solamente ha podido anotar 3 goles, un equipo evidentemente muy poco anotador por aquí los últimos partidos jugados por parte de Jaguares, marcadores de 1-0, 0-0, 1-1, dos partidos con muy pocos goles es más, en ninguno de los partidos que ha jugado en este semestre se han llegado a anotar más de 3 goles dato fundamental, entonces vamos con la opción menos 3.5 goles para una cuota más alta y para los que quieran arriesgar más pueden ir por la opción menos 2.5 goles luego también en Colombia, en el partido entre Pereira y Tolima vamos con esta misma opción menos 3.5 goles o menos 2.5 para una cuota más alta también dos equipos muy poco anotadores, Pereira específicamente después de Jaguares es el segundo equipo que menos goles ha anotado con solamente 7 goles a favor y también es un equipo al que le anotan muy pocos goles en contra solamente 9 goles recibidos por acá los últimos partidos jugados por Pereira cada uno de sus últimos 8 partidos todos con menos de 2 goles, dato muy claro como aquí lo vemos, vamos con confianza esperando que siga esta tendencia así que vamos con la opción menos 3.5 goles también puede ser menos 2.5 goles después en la serie B brasileña en el partido entre Govias y Santos vamos con la opción, gana o empata Santos para una cuota más alta apuesta sin empate a favor de Santos equipo que tiene un partido menos que el resto de equipos Santos llegando a ganar o inclusive con el empate puede terminar como líder finalizando la fecha se enfrenta al equipo de Govias que no viene con los mejores resultados viene 3 partidos seguidos sin ganar mientras que Santos viene 8 partidos seguidos Invicto es uno de los principales candidatos para ascender lo sigue demostrando con resultados así que vamos con la opción, gana o empata Santos para una cuota más alta apuestas sin empate a favor de Santos y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video gracias por ver el video